Y hoy vamos a hablar de tres cosas puntuales del mundial en Catar, que comienzan a finales de noviembre, si no me equivoco. Y vamos a ver el tema de los Panini, aquí hay fanáticos de los álbumes Panini. A ver, ¿quién compró su álbum de Panini en los días recientes? Aquí hay dos compañeros de clase, hay unos cuantos más. Y vamos a hablar del videojuego FIFA, que tiene nombre de la Federación, la Asociación Internacional, la FIFA. ¿Alguien alguna vez ha jugado FIFA el videojuego? En el PlayStation o el Xbox creo que hay. ¿PC? Bueno, pocos. Y vamos a finalmente hablar de las condiciones laborales en Catar. Hay mucho escándalo alrededor de este mundial, y concretamente sobre el trato del trabajador inmigrante de la India en Catar, que en gran parte construyó los estadios donde se va a jugar el mundial en cuestión de meses. Antes que todo, un poco de historia para ir entendiendo a dónde vamos. ¿Quién es este jugador? Pelé. Y todo el mundo conoce Pelé, aparentemente. A ver, ¿quién nunca ha visto esta foto, este jugador, este número 10 de Brasil? Aquí, sí. Tú contestaste correctamente que era Pelé, ¿no? ¿Tú sabes en qué año fue esto, esta foto? La foto no. ¿Alguien sabe qué año fue? Uy, casi, sí. El 70, ¿sí? ¿Y el mundial en el 70 dónde era? Un país muy cercano al nuestro. En México. Muy bien. Sin cuclear. Así de mano suelta. Uy, muy bien. Aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué estoy meastrando esta foto de Pelé? Y por dos razones. Primero, comenzó el tema de la televisión. Ustedes no lo pueden imaginar, pero hubo tiempos que la gente no tenía televisión en casa. ¿Sí? Y cuando empezó a penetrar o la adopción de la televisión en los hogares, pues eran también televisiones de blanco y negro. Y en el 70, el mundial en México fue uno de los primeros para muchos países torneos deportivos que estaban en color en la televisión. Entonces, era algo nuevo, algo principal, una innovación de esos tiempos. Y, como se puede imaginar, tengo la foto, así se ve en la televisión, ¿no? ¿Qué tan fácil o difícil es distinguir un jugador? Bastante complicado. Entonces, ¿por qué surge en el 70 no solo el primer mundial con imágenes en color, sino también el primer mundial con los álbumes Panini? Era una forma para que la gente se acercara a los jugadores. ¿Sí? Porque en la televisión no puedes distinguir la cara de los jugadores y en los álbumes obviamente son fotos de los jugadores que nos permite ese acercamiento. Panini, como vamos a hablar, es una empresa italiana y vamos a discutir un poco el origen de los álbumes. Bueno, es el primer álbum de Panini. Así se veía. Este álbum está firmado por, ¿por quién? Por Pelé. Este álbum firmado por Pelé se vendió hace dos años. ¿Alguien quiere adivinar por cuánto dinero? ¿Cuánto dinero costó este álbum? ¿Cuánto pagarían ustedes por este álbum? Lleno y firmado por el gran Pelé. Más de mil. Más de mil definitivamente. Vamos a ver que el álbum actual cuesta mil dólares para conseguir todos los stickers. Sin intercambio. Vamos a llegar a esto. Pero este álbum salió por unos 12 mil dólares o euros hace dos años. Entonces más o menos tengo una idea de cuánto vale el día de hoy. El mundial es uno de los torneos deportivos más populares del mundo. Aproximadamente, digamos, la mitad del mundo entero ve este torneo en televisión. Y obviamente hay países que están un poco decepcionados porque no participan, como Guatemala. Que puede reducir un poco las ganas y la voluntad de asistir a los partidos. Pero es un torneo sumamente popular. Y se nota en los ingresos que genera el torneo. 2002, Corea-Japón, solo, bueno, solo, uno y medio mil de millones de dólares. Y ahorita tenemos Qatar que va aproximadamente más de seis mil millones de dólares en ingresos. La FIFA, la organización, la FIFA, organiza este torneo. Y esa es su fuente de ingresos principal. Es decir, gran parte de lo que ingresa a FIFA es todo lo que es televisión, derechos, etcétera, relacionados al mundial. La UEFA, otra organización. ¿Cuál es el torneo más importante de la UEFA en cuanto a dinero? Bueno, está en una clase conmigo. La Champions League, ¿sí? La Champions League. ¿Y cuál otro torneo más de la UEFA? La premia es del FI, de la Federación Inglesa, ¿sí? La Eurocopa, ¿sí? Después de la Champions League, la Eurocopa es, en cuanto a ingresos, una fuente muy importante para la UEFA. Bueno, eso es un poco lo que, cómo se ven los ingresos de la FIFA. Y como vemos, tiene más o menos cuatro o cinco mil millones de dólares en ingresos. Y gran parte de esto viene de diferentes cosas. Como, por ejemplo, mercadeo, derechos de televisión y las licencias. De eso vamos a hablar. Luego, cada torneo genera dos y probablemente ya vamos por tres mil millones de dólares en ganancias. Solo que vamos a ver que la FIFA es una organización sin ánimo de lucro, ¿sí? Que está en Suiza. Realmente no tiene como objetivo sacar ganancias. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hace con este dinero? Y gran parte de la respuesta a la pregunta es que lo mantiene en una cuenta, supuestamente por un día feo para el fútbol. A ver, la pandemia fue bastante feo, ¿sí? Nadie podía ir a los estadios, muchos torneos y partidos fueron cancelados, pero casi no tocaron este ahorro que tiene la FIFA para compensar a los clubes. Pero podría pasar algo en el futuro y sí se lo hace de siguiente forma. A ver, el torneo en concreto es interesante porque podemos ver un poco la parte económica desde el equipo, desde la selección. ¿Qué tanto, qué tan lucrativo es participar en el mundial para una selección nacional, para una federación? ¿Y cuánto cuesta? Porque también tiene sus costos. Aquí vemos, esos son datos de 2018. ¿Dónde fue el mundial de 2018? Rusia. Sí, curioso. Dato curioso. ¿Cómo ven? Por participar reciben 8 millones de dólares, que ya no es tanto comparado a esos 3 mil millones de dólares de ingresos que recibe la FIFA, pero 8 millones cada equipo. Y bueno, vamos a ver un ejemplo típico. Es el ejemplo de la selección de Holanda. Entonces, típicamente un torneo así, pues tienes más o menos 8 millones de ingresos por participar y luego tienes ingresos por cada partido ganado o por pasar a la siguiente fase en los finales. Esta ganancia, por lo tanto, es todo menos seguro. Una federación nacional puede perder dinero participando en el torneo más popular del mundo, curiosamente. En este caso, Holanda o la federación holandesa llevó 2 millones de ganancia neta que luego pueden invertir en el fútbol nacional. Y bueno, tienes costos, ¿no? En un torneo, esos 10 millones en que se gastan, pues todo el transporte, se gasta en el bus, en el hotel, todo el equipo, el staff, entrenadores, coaches, todo. Y hay más o menos para todo el torneo, que es menos de un mes, ¿no? Gastas, pues, 10 millones de dólares. También hay ciertos costos que no son declarables. Entonces, esto fue el mundial de Brasil. Esa es la selección holandesa que se fue de fiesta cuando fueran eliminados, pero no creo que este costos lo cubre la federación nacional. Y bueno, volvemos al tema televisión. Porque si pensamos, y ese es parte del tema de la charla de hoy, son los derechos de televisión y cómo se vende. Y también vemos ahí por qué existe la FIFA. Los derechos de televisión, antes, por evolución lógica y natural, estaban en las manos de los clubes, las manos de los clubes y las federaciones nacionales, si hablamos de partidos internacionales entre países. Y aquí hubo un caso muy famoso entre Italia y Alemania. Ambos clubes tenían que estar de acuerdo de vender el derecho de televisar o poner en la televisión ese mismo partido. Y la venta de los derechos eran por partido. Y curiosamente lo podemos leer, lo vamos a leer todo. Pero dice, en el 1955, the UEFA asserted that national federations had absolute discretionary power over televised broadcast of football matches. A ver, no lo pueden imaginar ustedes, probablemente. Pero a los países y los gobiernos no les gustaba tanto la idea de poner partidos de fútbol en la televisión. Por dos razones. La razón oficial es que esto quitaba público a los partidos de los aficionados y los clubes locales. Yo les puedo preguntar, si juega, si mañana, ¿quién juega mañana? Barça-Bayern. ¿Prefieren? Imagínense. ¿Quieren preferir mañana ver Barcelona-Bayern en la televisión? ¿O mañana hay un partido de las cremas contra saber quién? Cuastatoya, no sé, algo así. Y tienen que ir al estadio para verlo. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? Cuastatoya. Cuastatoya. No, la mayoría de ustedes va a ver el partido de Barcelona en la tele. Entonces la idea era, bueno, si no está en la tele el partido, la gente va a estar más dispuesta a ir al estadio. Y entonces favorece a los equipos locales. Pero la razón verdadera era que después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, el tema de orgullo y el nacionalismo europeo era muy fuerte. Entonces los alemanes no querían que se televisara el partido. Entonces nunca se televisó el partido. Y vean protestas grandes, como pueden leer en esa cita. Y de hecho un sindicato de la televisión pública en Italia, del Rai, efectivamente usó el fútbol y el partido para negociar con el gobierno italiano. Bueno, hay que entender un poco la estructura. Esa es la estructura básica de la FIFA. Las federaciones nacionales son miembros de la FIFA. Vino el presidente de la FIFA hace una semana a Guatemala, creo yo. Entonces las federaciones nacionales son miembros de la FIFA. Y luego los clubes son miembros de las federaciones nacionales. Y luego tenemos las confederaciones, como la UEFA, o aquí el CONCACAF, ¿no? O el Comebol. Bueno, son federaciones, por ejemplo la UEFA es la confederación europea, pero en realidad no es parte de la FIFA, sino es una organización rival a la FIFA. Son dos organizaciones que compiten y efectivamente una no le gusta la presencia a la otra. FIFA existe desde el 1904 más o menos. La UEFA se funda después de la Segunda Guerra Mundial. Y la FIFA lo ve como una amenaza. A ver, vamos a hablar de las cosas como dije. El álbum y la economía atrás del álbum. Y luego los derechos del videojuego de FIFA. Y vamos a llegar a unas ideas bien interesantes, digo yo. A ver, ¿cómo calculamos cuánto cuesta llenar un álbum de Panini? ¿Alguien sabe cuántos stickers tiene el álbum? ¿Los más fanáticos aquí? Sí, por ahí. 670 creo yo, pero 600 y algo. Sí. Y entonces, ¿cómo calculamos en cuanto a probabilidad? ¿Cuánto nos va a costar el álbum sin intercambio? Sin intercambio ni siquiera un sticker con otra persona. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo se suena un cálculo muy complicado? Sí. ¿Ok? Pero, ¿cómo calculamos realmente la probabilidad que nos toca, por ejemplo, un sticker doble? ¿Sí? Porque podemos comprar la caja, el bolsillo, el sobrecito, y ahí pueden haber dobles. Podemos tener, por ejemplo, dos veces Messi, algo así. Entonces, la idea es que el primer sticker tiene una probabilidad de 100% de no ser un doble, porque es el primero. Y luego el segundo sticker tiene una probabilidad baja, pero existente, de que sea un doble. Y así, efectivamente, podemos ver que cuando llegamos al 80% del álbum lleno, va a ser más complicado que llenemos el álbum. Si tenemos 80% llenos, todavía tenemos que comprar como 50% de los stickers necesarios. Y nos van a salir un montón de dobles. Ahora, aquí lo interesante es que el precio es diferente por país. Y el Reino Unido está más o menos en mil dólares. Y creo que se requieren, no sé exactamente cuántas cajas, pero se requieren, no sé, dos cajas, algo así. Yo no soy coleccionista en lo personal, pero sale más o menos en mil dólares. En Colombia, sin embargo, ¿cuánto cuesta en Colombia? 660 dólares. Sí, 660. Si ustedes han prestado atención en las clases de proceso económico, saben que no pueden haber diferencias en los precios entre diferentes países. ¿Cuánto cuesta en Guatemala, creen ustedes? ¿Esta misma estadística? ¿Cuánto? Sí, es bastante más caro aquí en Guatemala, si no me equivoco, está más caro que México, el vecino. Creo que estamos alrededor del número de Argentina, ¿sí? Que es 900 y algo dólares. Ok. ¿Qué haría una persona muy inteligente en... ¿En dónde? ¿En Argentina? ¿Cuánto cuesta un boleto aéreo a Colombia? 400 es muy exacto, ¿sí? A ver si fuera menos que 300 dólares. ¿Valdría la pena ir a Colombia, comprar el álbum de Paninis ahí y luego regresar? ¿Y te viene regalado el viaje a Colombia, sí, no? Sí. Obviamente, si el costo de transporte es más que los 300 dólares de diferencia, pues ya no vale la pena. Porque nos costaría más caro comprar el boleto aéreo a Colombia, comprar el álbum ahí y regresar a Guatemala. Pero esto es lo que muestra la función empresarial. La idea de que los bienes tienden a tener el mismo precio en todo el mundo, con la excepción de costos de transporte, porque estas diferencias de precios generan oportunidades de ganancia, ¿sí? En este caso, hay una oportunidad latente de ganancia de más o menos 400 dólares entre Colombia y Países Bajos, ¿sí? Y esto obviamente se ve reflejado mucho en el mercado informal y el mercado negro. Bueno, y luego el intercambio, ¿no? El intercambio. ¿Cuánto dijiste, cuánto te salió con intercambio? ¿Sí? ¿Mil quetzales? Que son como 130 dólares por ahí. ¿Sí? Creo que Oscar también, no sé si está. Ahí está Oscar. ¿Cuánto te costó el álbum? 125 dólares. 1250, con intercambio. Entonces, aquí vemos que el intercambio puede darnos beneficios muy fuertes. En lugar de gastar mil dólares en el álbum, podemos gastar máximo 200 dólares si intercambiamos los dobles contra personas. Una pregunta. Obviamente, ustedes no son expertos en Panini. ¿Quién cree que los stickers de los jugadores populares son más escasos que los jugadores menos conocidos? ¿Quién cree eso? ¿Quién cree eso? ¿Messi es más escaso que, a ver, Dijnaldum de Holanda? Que probablemente ni siquiera conoce. ¿Sí? ¿Messi y Ronaldo son más escasos? ¿Sí? La respuesta es no. Un suizo, ya sabemos cómo son los suizos, ¿no? Yo una vez hicimos negocios en Suiza, nosotros teníamos unos términos y condiciones de 10 páginas. En mi país, Holanda, nadie los lee por completo. Llegamos a Suiza y el suizo había leído todo de pie de letra. ¿Sí? Nos empezó a hacer preguntas de los términos y condiciones. Y entonces, el suizo es muy exacto. Y el suizo es tan exacto como un reloj que empezó a comprar un montón de sobres de Panini y empezó a medir la frecuencia de cada sticker. ¿Y resulta qué? Cada sticker es igual de probable salir y sale producido con la misma frecuencia que cualquier otro sticker. Es decir, hay una lógica estadística que todo el mundo puede llenar su álbum por aproximadamente 100 dólares si es que intercambia, ¿sí? Si es que intercambia los stickers. Claro, hay gente que no entiende el concepto. Hay gente que compra el sticker de solo cristiano porque le gusta cristiano y le pone en saber dónde, en su laptop o algo así, en la cobertura. ¿Sí? Pero eso efectivamente daña el juego y la intención detrás de Panini. Bueno, lo podemos ver de la siguiente forma. Porque obviamente para intercambiar necesitamos un lugar donde intercambiar. Esto es típicamente un ejercicio de formación de precios. Aquí tenemos compradores y tenemos vendedores. Y es más una ilustración porque sabemos que los stickers no se tratan de ofrecer dinero a cambio de stickers. Bueno, algunos lo hacen. Pero se trata de intercambio directo. Pero aquí vamos a ver el ejemplo del dinero. Imagínense que tenemos siete compradores y están dispuestos a pagar hasta el monto que está indicado ahí. Es decir, el primer comprador es el más motivado, está dispuesto a pagar hasta 50 quetzales por un sticker, por ejemplo. Y el número siete es el menos motivado, solo está dispuesto a pagar hasta 5 quetzales por un sticker. Luego tenemos los vendedores al otro lado y vemos que el vendedor más motivado está dispuesto a vender por todo más de 10 quetzales. Y luego el vendedor menos motivado que solo quiere, que quiere 40 para arriba, quiere un precio más alto, está menos motivado para vender. Si ustedes han hecho este ejercicio en clase, lo que van a ver es que hay cuatro oportunidades de intercambio. Porque hay compradores que valoran más el sticker de lo que los vendedores valoran el dinero. Es decir, aquí hay una desigualdad de valoraciones subjetivas. Y entonces nos surgen cuatro intercambios. Y los más importantes en este juego son estos dos. Estos dos números cuatro y cinco. El último verde y el primer rojo. Son ellos las parejas marginales. Y son ellos los que promueven el precio, son ellos que fijan el precio. Porque si hacemos la pregunta aquí, en qué precio se fija nuestro ejemplo, el precio del sticker, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, podemos decir que ese número cuatro, pues no está dispuesto a pagar más de 29 quetzales. Pero si ustedes han sido muy alertas, también ven que el siguiente, el número cinco, está dispuesto a pagar 20 quetzales. Es decir, para que el número cinco quetzales, el número cuatro tiene que ofrecer más de 20. Porque si ofrece menos de 20, aunque está dispuesto a pagar hasta 29, pero si ofrece 15, de repente, el número cinco también está interesado en comprar. Y esto nos daría una cantidad demandada mayor a la cantidad ofertada. Bueno, no importa tanto. Pero en este ejemplo, vemos que el precio va a quedar entre 29 quetzales, porque esa persona está dispuesta a pagar hasta 29 quetzales. Pero tiene que ser más de 25 quetzales, porque si no empieza a competir el primer vendedor. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con Panini? Pues imagínense que no todos sabemos, no tenemos información perfecta. No sabemos quiénes tienen los stickers, dónde están, si estudian aquí en la Marroquín, si están en el Andíbar, si están en Cobán o en la ciudad, si están en Estados Unidos o si están en Suiza. Pueden estar muy dispersos. Y entonces, podemos imaginar el mismo juego, pero con varios de las personas excluidos. ¿Por qué? Porque no se han enterado de la oportunidad de intercambio. Como ven, en este ejemplo, solo se intercambia un sticker. Porque alguien está dispuesto a pagar hasta 35, el más motivado, y alguien está dispuesto a vender a partir de 10. Hay una desigualdad de valoraciones y hay un intercambio. En el cuarto y el quinto, los siguientes, alguien está dispuesto a pagar hasta 29 y alguien dispuesto a vender a partir de 30. Ahí no hay desigualdad o ese intercambio. Es decir, excluyendo un par de personas, efectivamente reduce el número de intercambios de 4 a 1. Bueno, ¿cómo vemos esto en el mundo real de los Panini? Pues muy simple. En la creación de mercados. Hubo un evento, creo yo, ¿no? Este sábado en Oakland Mall. No sé si alguien sabe, algún fanático de Panini. Hubo un mercado de intercambio. Entonces, empezó a organizar un mercado de intercambio en Oakland Mall. ¿Cuál es el propósito? Pues juntar a todas esas personas que se conocen, que se dan cuenta de las oportunidades de ganancia en el intercambio, y empiezan a intercambiar. Y obviamente, aquí vemos el papel de la tecnología. Porque efectivamente el internet, que nos permite hacer grupos de Facebook, otros tipos de tecnología, es el ejemplo de Bélgica. Ahí ven que no es tan popular el Panini en Bélgica, porque solo hay 1.800 miembros. Pero juntas en un grupo virtual y ahí puedes intercambiar, obviamente, tus Panini. Y eso hace que el intercambio funcione mejor. Bueno. Esto nos lleva a FIFA. El videojuego. Y aquí hay una curiosidad que yo encontré, que no pensaba que iba a encontrar. Y es que obviamente tiene que ver con los derechos de imagen de los jugadores. Y aquí entramos a un mundo muy fascinante. Panini, obviamente, tiene que tener los derechos de imagen de los jugadores para imprimir stickers con las caras y nombres y demás características personales de los jugadores. Y FIFA, Electronic Arts, es la compañía que produce el videojuego FIFA, también necesita los mismos derechos de imagen. A veces nos quejamos que un jugador en el videojuego no parece el jugador de verdad, pero típicamente sí se parece. Y además tiene el mismo nombre. Nosotros somos de diferentes generaciones. No sé cuál ha sido la primera consola donde ustedes han jugado un videojuego, pero mi primera debe ser como el Atari. El Atari y luego el Sega y el Nintendo. Una pregunta, ¿ustedes creen que había videojuegos de fútbol en ese tiempo, en esos efectos visuales menos espectaculares? Pero sí había. Una pregunta, ¿usaban los nombres de verdad de los jugadores o nombres inventados? Nombres inventados, ¿sí? Porque los derechos de imagen estaban en manos de cada jugador individual. ¿Se imaginan lo complicado que es negociar con cada jugador para que te dé el derecho de uso de nombre e imagen para tu videojuego? Y curiosamente aquí entramos a algo interesante. Panini solo paga un millón de euros a la FIFA para tener los derechos de imagen. Electronic Arts paga hasta 250 millones de euros. Pues yo no sé si ustedes tienen una idea de qué tan rentables son ambas cosas, pero Panini es una empresa muy rica, de unos italianos muy adinerados. Una pregunta, ¿alguien sabe dónde está la oficina principal de la FIFA? ¿En qué país? ¿Dónde está establecida la FIFA? ¿No? ¡Suiza! Sí, Suiza. Una pregunta, ¿de qué parte es la empresa Panini de la familia? Detrás de no solo los stickers, sino el imperio más amplio de imprenta. ¿En qué parte del mundo se encuentra Panini? Sí, Italia. ¿Y dónde en Italia? El norte. El norte de Italia son casi que vecinos de los suizos y de la FIFA. Yo no sé, pero la venta de Panini a los más fanáticos aquí, les genera más o menos 500 millones de euros de ganancia a Panini. Y Panini es una empresa familiar, no está cotizada en bolsa. Pero solo pagan un millón de euros en costos de licencia para usar los derechos de imagen. Electronic Arts paga 250 millones. ¿Alguien sabe cuánto gana Electronic Arts con la venta de FIFA? Más o menos el doble, ¿sí? Mil millones de euros. ¿Cómo es que uno paga un millón y el otro paga 250 millones por la imagen? Y aquí no es todo. ¿Cómo se llama el videojuego? ¿Cómo se llama? FIFA. ¿FIFA es el nombre de quién? De la FIFA, sí. FIFA no tiene los derechos de imagen de los jugadores en general, pero sí tiene los derechos de imagen de los jugadores durante el Mundial. Y esos derechos los vende a Panini, mientras que EA, con estos 250 millones, no está todavía. Tiene que comprar muchísimos más derechos. Y entramos en una historia fascinante de la FIFA. ¿Sí? La FIFA. La FIFA. La FIFA, a mí me da risa porque si pregunto aquí en ese salón quién ha ido a Amsterdam alguna vez en su vida. A mí lo que siempre me dicen es que, bueno, me preguntan, ¿dónde sos y tal? Y bueno, de Holanda, de Amsterdam. Y me dicen, ah, genial, yo estuve ahí. Y yo pregunto, bueno, entonces, ¿cómo les fue y tal? Dicen, no, no, perdón. Es que sí estuvo, pero estuve en el aeropuerto. Realmente el aeropuerto de Amsterdam, pues ya la experiencia de Amsterdam, pero además no está en Amsterdam. Está en otra ciudad que se llama Hofdorp. Y un holandés le pensó, bueno, pensó la idea en esta ciudad de montar un sindicato internacional de los futbolistas para supuestamente proteger los derechos de los futbolistas. ¿Sí? Y ahí entramos a algo súper interesante. Porque aquí tenemos a Zlatan Ibrahimovic. Y hizo la pregunta, ¿Quién dio FIFA o EA Sports el permiso de usar mi nombre y mi cara? FIF Pro, el sindicato. Dice, yo no soy miembro del FIF Pro y yo no he nunca dado permiso para que use mi cara y mi nombre. Dice, for sure I never allowed FIFA or FIF Pro to make money using me. Y pone después, someone is making profit on my name and face without any agreement all these years time to investigate. Y curiosamente sí tenía un punto, ¿no? Claro, este tweet fue en el 2020 y esta foto en el 2017. Aparentemente en el 2017 no le importaba mucho el tema de los derechos de imagen porque tomó esta foto sonriendo con su carta y sus estadísticas del jugador equivalente de la Zlatan Ibrahimovic en FIFA 2017, ¿sí? Pero después le empezó a preocupar. No sé qué pasó en los tres años después, pero bueno, ahí le empezó a preguntar. También hay que pensar en el tema de que si Zlatan es Dios, según él dice, según él dice, pues realmente debemos preocuparnos también de los derechos de imagen del otro Dios, ¿no? O aquí Jesús. ¿Quién protege los derechos de imagen de Jesús y impide que se involucra sin pedir permiso a Jesús la venta de estas barbaridades, ¿no? Eso debe ser ofensivo, es una ofensa producir esas cosas. Pero hay gente que lo compra aparentemente. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo sería el mundo si el gran Zlatan Ibrahimovic, el Dios que nunca dio permiso para el uso de su nombre, pues tendría que vender en una negociación directa su nombre con los creadores de un juego o los creadores de un álbum de paninis? Pues sería un mundo muy complicado, ¿no? Un mundo donde cada jugador tiene el derecho a negociar directamente la recompensa por el uso de la imagen y FIFA tendría que negociar con muchísimos jugadores para obtener esos derechos. ¿Cuántos jugadores están en el juego de FIFA? ¿Cuántos jugadores aparecen en el videojuego, que creen ustedes? ¿Muchos? ¿Qué tantos? ¿Cientos, miles? ¿Cientos de miles? Son 17 mil jugadores. ¿Se imaginan que FIFA tendría, perdón, que EA Sports tendría que negociar con 17 mil jugadores individualmente para tener un juego y, pues como está la broma, ya no sería FIFA 23, sería Zlatan 23, donde Zlatan juega contra Zlatan y otros Zlatans también compiten contra los demás Zlatans. Pero bueno, es el Dios del fútbol, ¿no? Y efectivamente, FIFA Pro, ese señor que lo fundó en Hockdorp, esa ciudad donde está el aeropuerto de Amsterdam, realmente no tiene ningún poder. Él puso en los años 90 un sindicato para futbolistas y bajo su sorpresa empezaron a llegar dos empresas de videojuegos, uno obviamente EA Sports, el otro, a ver si alguien sabe de videojuegos de foot. ¿Quién es el otro? ¿La otra empresa? Pro Evolution Soccer es la serie. ¿Cómo se llama la empresa que produce? Konami, sí. ¿Se imaginan un señor de la nada que tiene en su oficina sindicatos de futbolistas? Claro que es completamente voluntario por parte de los futbolistas, ¿yo puedo ser miembro del sindicato o no? Vemos que Zlatan y muchos jugadores pues no son miembros de ningún tipo de sindicato que produce supuestamente sus intereses y están en su oficina y de repente llegan representantes de Konami y de EA Sports y dicen aquí, toma un millón. Toma un millón o dos millones. Y él dice esto es una mina de oro, esto es increíble, no he hecho nada en mi vida, llegan dos señores de dos empresas grandes de videojuegos y me ofrece dinero. ¿Por qué le están ofreciendo dinero? Porque ellos creen, como son extranjeros, creen que pueden pagar al sindicato y que con eso está cubierto todo el tema de derechos de imagen. Y hoy día le están pagando más o menos ocho millones de dólares al FIFPRO. Todos esos años FIFPRO cobró derechos de imagen de derechos que no le corresponden. Y si supiera más del FIFPRO está en Holanda con todo el dinero que ha ganado de este tipo de negocio de venta de derechos que no son suyos, ha comprado más de 100 propiedades en Holanda. Apartamentos, bienes raíces, etcétera, supuestamente defendiendo los intereses del jugador. Pero ocho millones no es tanto. Si dividimos los ocho millones entre los 17 mil jugadores que aparecen en FIFA, el videojuego, estamos hablando de 500 dólares por jugador. Pues, no sé si ustedes saben cuánto gana Zlatan Ibrahimovic, pero 500 dólares para él es como una propinita. Y ahí vemos algo interesante, este proceso de descubrimiento donde vemos que el derecho es una institución social, es evolutivo y estamos descubriendo apenas quién tiene los derechos y hasta qué punto. Porque, claro, no sé si aquí hay buenos dibujantes, gente que son buenos en dibujar. ¿No? Nadie dibuja. No son los artes creativos aquí. ¿Alguien dibuja bien? ¿No? Más o menos. Preguntemos aquí al mejor dibujante, dibujante se dice en español, mejor dibujante a dibujar la cara de Cristiano Ronaldo. Una pregunta. ¿Estamos metiéndonos en su derecho de imagen? ¿Estamos infringiendo su derecho de propiedad de la imagen? ¿No? Pues está su cara ahí. ¿Ok? Puede haber un interés comercial detrás de eso. Pero en realidad el derecho de propiedad de imagen existe y probablemente dibujar la cara a Cristiano no es permitido sin su permiso, pero como el beneficio de demandarlos a ustedes por pintar y dibujar a Cristiano es tan costoso y el beneficio es tan bajo, probablemente no vale la pena. Pero el caso de Ibrahimovic es un poco diferente, ¿no? Él podría negociar con FIFA, denunciar el FIFPRO y empezar un proceso legal para reclamar sus derechos de propiedad de imagen. Y ahí podría cambiar mucho el mundo de los jugadores. Eso fue FIFA y ahora volvemos un momento a lo que son las tarjetas de los coleccionables. Como vimos, ¿cuánto se pagó por los derechos de los Panini? Un millón. La pregunta es ¿por qué un millón si Panini está ganando 500 millones con la venta de los stickers? ¿Cuál sería el incentivo natural de una organización como la FIFA? Pues pedir más dinero. Pedir más dinero a Panini porque claramente gana suficiente para pagar incluso hasta 250 millones a la FIFA. La pregunta es ¿por qué no lo hace? Mi respuesta a la pregunta es esta. Esa diferencia entre una empresa, una organización sin ánimo de lucro que es la FIFA y un gobierno. Una pregunta. Aquí estamos en la Marroquín y la gente empieza a usar el logotipo y el nombre de la Marroquín para fines comerciales. No sé, se vende mejor un champú si le ponemos no sé, Universidad Francisco Marroquín o algo así. Vende mucho mejor el champú y nos hacemos multimillonarios. No lo sé. En ese momento ¿qué haría la U? Pues si fuéramos una empresa que no somos, si fuéramos una empresa con ánimo de lucro que no somos, lo que haríamos sería ir al creador del champú y decir páganos, páganos, ¿cuánto te pagamos? Pues negociemos. ¿Hasta qué punto negociemos? Hasta el punto donde toda la ganancia o gran parte de la ganancia corresponde a la persona que tiene el derecho de imagen no al que está usando la imagen. Pero aparentemente la FIFA no está haciendo eso y hay que reconocer aquí dos cosas. La FIFA es una organización sin ánimo de lucro y efectivamente no está tratando, no está buscando el lucro pero obviamente los gobernantes de la FIFA son seres humanos de carne y hueso y tienen sus propios intereses y sus propias cosas. Yo conozco a alguien que trabajó en Panini por muchos años y la forma en como te reciben en Italia es increíble. Esta persona, esta familia tiene un dineral tan fuerte y hacen eventos muy seguidamente ahí. ¿A quiénes invitan primero creen ustedes? A los representantes de la FIFA. Si tenemos bien cuidados a los representantes de la FIFA nos permite este trato que lleva desde el Mundial de 1970 y nos permite por un millón al año nada más conseguir los derechos del Mundial. Pero esa es la FIFA. Ya vimos que la FIFA y la UEFA son dos organizaciones distintas. Ahora, ¿qué pasó con la Eurocopa? En dos años tenemos la Eurocopa. ¿De quién es la Eurocopa? ¿Quién organiza la Eurocopa? La UEFA. ¿Quién viene los derechos de imagen de la Eurocopa? La UEFA. ¿Y cuánto paga o cuánto pagaría Panini por los derechos de imagen a la UEFA? ¿Otra organización? Muchísimo más. Y resulta resulta que Panini perdió. ¿Sí? Y Panini perdió la negociación de los derechos de imagen de la Eurocopa de esta otra organización que se llama TOPS. ¿Sí? Esta organización que se llama TOPS. Y esa organización que se llama TOPS produce también tarjetas de jugadores de otros deportes, también de ligas de fútbol como la inglesa, operan la UEFA Champions League, venden esas mismas tarjetas y ellos ahora tienen los derechos de imagen de la Eurocopa. ¿Cuánto pagaron? Muchos, muchos millones. Más de 100 millones de euros. TOPS es una empresa cotizada en bolsa. Podemos conocer sus cuentas. A ver, Panini es una empresa familiar. Sus cuentas no las conocemos. Ese millón de euros lo anunciaron ellos, pero fue casi por accidente. No sabemos cómo están las finanzas de Panini. Solo la gente que trabaja ahí los conoce. Pero TOPS negoció con la UEFA, dijo un millón. Nosotros podemos ganar cientos de millones de euros con esto. Te ofrecemos 100 millones. Y dice la UEFA, qué interesante, hacemos esto. Y la FIFA, pues lo representa la FIFA, que están siendo cuidados por Panini en Italia y en Suiza, pues están usando dinero de otros, de los ingresos del mundial principalmente, y se tiene esos beneficios que son muy inherentes a las organizaciones sin ánimo de lucro. Si ustedes piensen en las organizaciones sin ánimo de lucro, en las organizaciones caritativas, ¿cuál es o cuál es uno de los problemas más importantes en las organizaciones sin ánimo de lucro? Los altísimos salarios de los directores de esas fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. Si ustedes piensen donar a UNICEF, pues UNICEF no tiene dueños. Entonces, ¿cuál es el incentivo del director? Pues cobrar mucho. ¿Por qué? Porque no hay un propietario, un accionista, un dueño que dice, oye, si te pagaste más a ti, me estás quitando directamente dinero a mí, yo como dueño. Y eso no lo voy a permitir. Pero como esas organizaciones no tienen dueño, de hecho la FIFA es como si fuera una organización política que, como vimos, es parte de las federaciones nacionales, pues realmente funciona un poquito más como un gobierno que una empresa privada. Y esta foto, por lo tanto, que tenía aquí, esta foto de qué es? Del Congreso de la FIFA. Ahí están todas las federaciones nacionales, perdón, sí, todas las federaciones nacionales. y son ellos que escogen dónde se hace un mundial. A ver, pero como sabemos que en Guatemala de pronto alguien alguna vez ha comprado un diputado, sí, ha comprado un diputado, pues aquí podemos comprar congresistas, podemos comprar federaciones nacionales para que voten que el siguiente mundial sea en mi país, Qatar. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? A ver, ¿quiénes son más sobornables de todas esas federaciones? Aquí está prácticamente todo el mundo, como ven, están todas las banderas. ¿Cuáles son las federaciones más fáciles de comprar en esta votación? Los que tienen pocos ingresos. Entonces hubo un escándalo de corrupción muy fuerte con la asignación del mundial a Qatar, donde efectivamente hay dinero, sobornos, pagados, típicamente, a representantes africanos y otras federaciones para votar a favor de Qatar. ¿Sí? Pero eso es inherente en cualquier sistema sin ánimo de lucro y, por lo tanto, es la diferencia entre una empresa privada y una organización pues sin ánimo de lucro. ¿No? Bueno, entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Último punto de la presentación de hoy, el tema del trato al trabajador indio en Qatar. No sé si alguien ha ido alguna vez a Qatar o a Dubai, que va a ser muy parecido, pero efectivamente traen migrantes de la India que cobran un poquísimo, lo traen, lo cuidan, lo traen a Qatar, construyen todos los bienes raíces que podamos encontrar ahí o incluso trabajan en cosas como de limpieza. La idea es que trabajan ahí cinco años y después pues se pueden ir de vuelta a su país. Es un poco la idea. Son un tipo de trabajadores de visita temporales que traen a Qatar. Ahora, el gran punto aquí es cómo los tratan. Hay que decir un par de cosas aquí porque como vemos en este tweet, el trabajador promedio en Qatar, albañil, gana más o menos 50 centavos de dólar por hora. Sin embargo, ¿cuánto ganaría esta persona, este albañil, en su propio país, en la India? ¿Alguien sabe? Ganaría más o menos en la India por hora. Menos. ¿Cuánto menos? Unos 35 centavos por hora. 35 centavos por hora. Y como puede ganar 15 o 20 centavos por hora más, pues se va a la India. Ahora, para mí eso no es tan problemático. Simplemente es gente de recursos escasos que busca una mejor vida. Y así también trata de ayudar a sus familiares en la India. Pero hay un par de problemas aquí tal vez. Por ejemplo, cuando llegan a Qatar les retiran el pasaporte y no les devuelven pasaporte cuando ellos quieran. Y sin pasaporte no puedes viajar de vuelta a tu país. Eso es muy cuestionable. Entonces, si hay abusos aparentemente en todo esto, aunque no creo que el abuso sea el salario en sí. Sería más el trato adicional al salario. Y, por tanto, sale toda la queja de los derechos humanos en Qatar. Sin embargo, esos 50 centavos es muy poco. Es poquísimo. 50 centavos, como dice aquí, le costaría un año completo a uno de esos trabajadores para completar el álbum de Panini. Un año completo de trabajo. Es increíble. Si yo les pregunto para ver si ustedes saben la respuesta, ¿en Guatemala cuánto gana el guatemalteco promedio por hora? ¿Alguien sabe? Más, menos que en Qatar, que en la India. Es bastante más. No estamos tan mal. El ingreso promedio aquí sería más o menos un dólar para arriba por hora. Que sería más o menos uno veinte si no me equivoco. Por ahí estamos. Salario promedio en el campo puede haber pobreza absoluta que obviamente es vivir con un dólar o menos al día. Y entonces, la gran pregunta aquí es ¿qué podemos hacer al respecto? Pues una es obviamente reformar la FIFA. Y resulta que reformaron la FIFA después de asignar el mundial a Qatar. Pero ¿sabes qué hicieron? Dieron más votos a las confederaciones y las federaciones de países africanos y países latinoamericanos. Eso va a resolver de verdad la corrupción en la FIFA dudoso. Claramente le estamos quitando votos y poder en la FIFA de las federaciones europeas, pero le estamos dando a federaciones de ingresos más bajos que probablemente son más susceptibles a la corrupción en siguientes asignaciones de torneos. ¿Qué es otra solución? Y ahí pueden pensar si eso es bueno o malo. Un país podría decidir no participar. Los Países Bajos podrían decir qué barbaridad lo que pasa en Qatar. Yo me retiro en protesta a cómo trata al trabajador promedio en Qatar. ¿Esa es la solución? No lo sé porque si Holanda no va ir a otro país. ¿Quién no se calificó este mundial? ¿Qué país grande no se calificó? ¿Quién? Italia. Italia campeón de la Eurocopa y no está en el mundial este año. Si no nos vamos nosotros va a Italia. Y entonces Qatar ¿cómo se ve perjudicado con nuestro boycott? No se ve perjudicado. Estoy seguro que ustedes pueden pasar un mundial entero sin ver a la selección holandesa y les pela o ni siquiera se recuerdan de su existencia. Y es probablemente porque un boycott es una mala idea. ¿Cuál es la solución? Pues realmente no hay solución a este proceso de asignación de torneos. Lo más que se puede hacer y lo que se está haciendo es tratar de señalar los problemas que hay en Qatar en cuanto a los derechos humanos y el trato a los trabajadores para que el mundo se entere. Pero los boycotts tal como las sanciones pues realmente no funcionan. Entonces para terminar vimos el tema Panini vimos el tema de FIFA el videojuego vemos el tema de los derechos de imagen que son muy fluidos un derecho de imagen que es es la cara de alguien la apariencia de alguien es el nombre de alguien que es es un dibujo es un videojuego es una foto que es el derecho a la imagen y quién es el dueño de esa imagen y quién entonces puede negociar por la imagen si todos los jugadores sin embargo tendrían que negociarlo personalmente no tendríamos Panini y no tendríamos FIFA como lo conocemos el día de hoy y por último para que un trabajador en Qatar indio migrante compre tanto un álbum de Panini como un videojuego como FIFA pues le costaría muchas horas de trabajo porque gana muy poco pero gana más que en su propio país la India y por eso por autointerés está dispuesta a viajar a Qatar a trabajar ahí las condiciones terribles y ojalá podamos hacer algo al respecto pero la asignación del torneo a Qatar ha sido un resultado de el mecanismo de asignación a través del congreso de la FIFA y los intereses personales en este caso de muchas federaciones que se dejaron comprar con dinero corrupto para asignar el torneo a un país donde realmente no deberíamos estar jugando hoy este año en tres meses empieza el mundial es la primera vez en la historia que se juega el mundial en el invierno europeo en diciembre ¿por qué? porque en el verano junio julio agosto en Qatar hasta aproximadamente 50 grados y bueno jugar fútbol en un desierto es prácticamente imposible entonces se tenía que hacer tantas vueltas para asignar el torneo a Qatar que no tiene mucho sentido pero bueno como vemos el dinero manda y con eso terminados muchas gracias aplausos